Hola, qué tal amigos de Vivendi, qué tal amigos que me hacen el favor de verme, escucharme y sentirme por este medio, por esta red social, YouTube, desde luego la gente que nos ve por Facebook y YouTube. Hace mucho no hacía un videoblog y hoy el tema pues se puso un poco cantente en mi perfil, por favor, si quieren estar en contacto conmigo, síganme como Sergio Jaffe, aprovecho para meterles un anuncio que estaré regalando boletos para la Feria de Celaya 2013, así que síganme en Sergio Jaffe en Facebook o en Twitter, así estoy como Sergio Jaffe, ahí estaré dándoles las bases para que se lleven estos grandes boletos para estas personas, estos artistas muy buenos que viven a la ciudad de Celaya. En días pasados, para hacer esa actualidad de la purísima concepción, subí una foto donde están los juegos, los juegos arriba de la esplanada del Palacio Herrera o Casa de los Perros, y pues bueno, puse el siguiente mensaje. Ahora sí, pero con el pron de los involucrados y de quienes me leen la siguiente expresión, no la chinguen. Bien, ¿de qué se trata? ¿De ir para adelante o de ir para atrás? El Palacio Herrera, Casa de los Perros, que es la que les comento, es uno de los monumentos históricos que identifican a nuestro municipio y se está deteriorando con juegos y eventos que hacen en este lugar. Y lo que pido es un poco de inteligencia, un poco de civismo, un poco de coco, porque ya también el día 30 de abril, para el día de niño, no sé, no recuerdo si fue específicamente el día 30, pero para esas fechas, critiqué a los diputados del PAN y al Comité Municipal del PAN por haber hecho un evento ahí. Hoy lo vuelvo a hacer, hoy lo vuelvo a hacer de esta manera, pero pues no faltan los comentarios y los cuales agradezco porque realmente me hacen ver su sentido. Para empezar, el con el que empiezo es con el señor José Antonio Buenrostro Servín, hijo de nuestro cronista del pueblo, el señor José Buenrostro. José Buenrostro, yo no sé qué onda con tu vida, no sé qué pase por tu cabeza y te lo digo aquí, yo creo que tú eres una persona muy inteligente, eres una persona muy capaz de hacer muchas cosas, pero de repente creo que nos encerramos atrás de la computadora a nada más estar criticando. La vez pasada, y aquí tengo guardado el dato, ¿dónde criticó a los diputados del PAN? Tú me dijiste que estaba bien. Hoy vuelvo a criticar, hoy critico a la administración municipal, quien organiza estos eventos, de cómo dejan poner en el Palacio de la Casa de los Perros estos juegos porque están deteriorando, yo creo que el monumento histórico que más nos representa en la Paseo del Grande. Y hoy sí te pones a quejarte y a criticarte. Lo único que me haces ver es tu inclinación partidista, a la cual respeto, y espero que tú también me respetes, como lo has hecho hasta el día de hoy. Me dices que es una tradición de años, como lo dice mucha gente, cuando yo también, mi primo Angelito, que se hace llamar en Facebook como Juanito Ologista, que le mando un abrazo a mi amigo, mi primo, Angelito, que es una tradición de hace años, nada más que hace años que dejamos de ser pueblo, hace años que nos hemos convertido en una ciudad y que este tipo de cosas afectan tanto la imagen pública como las realidades de nuestra calle. Lo mismo que pasó con este desfile de las fiestas navideñas, el desfile navideño, que muy bonito, por cierto, qué padre que los comercios pongan, pero falta logística. Si vamos a hacer un evento, vamos a hacerlo con logística. Hay que entender que ya somos una ciudad, una ciudad que tiene los ojos del mundo, los ojos del mundo están puestos en esta ciudad. Entonces hay que poner eso en la balanza antes de hacer un evento, por favor. Y bueno, voy a hacer... Julieta Flores me apoya, que me hice falta de responsabilidad, igual que Raúl así sucede, que le mando un abrazo. Lauris Núñez dice que no la hagamos tanto de tos. Que hay asuntos más importantes y no estas cosas. Estoy de acuerdo contigo, hay cosas importantes, mucho más importantes que esta, pero esta también es importante. Y es lo que yo hago. ¿Tú tienes otro punto que sea importante? Dilo. Yo cada uno de los puntos que hago son muy importantes para mí y como hay muchos puntos importantes para todos, ¿no? Entonces, este es un punto importante para mí, que se esté desgastando nuestros monumentos históricos. Por ahí me comentaba Rebeca Jainera, totalmente de acuerdo, que lo salió del otro lado como lo saciaban en el Tianguis. Estoy de acuerdo, a lo mejor ahora no entran los juegos por el techo, pero yo creo que hay espacios, como el auditorio, donde ahora se construirá, estaba ya un proyecto de una deportiva y donde ya estaba, ahora está proyectado el CECITEC, que tampoco no estoy en contra del CECITEC, pero sí estoy en contra de que los proyectos anteriores se vayan opacando por falta de entusiasmo para buscar nuevos terrenos. Pero felicidades a CECITEC, felicidades por este proyecto, no estoy de acuerdo que se haga en ese lugar, yo creo que se va a seguir proyectando la deportiva, porque los jóvenes en el municipio como en el país, yo creo que es importante. Una deportiva yo creo que nos podría salvar de muchos chavos que han caído en las drogas, de muchos chavos que caen en el vandalismo, de muchos chavos que andan ya ahí robando casas, que por cierto, el robo está al por mayor en nuestro apacero. No falta, no falta el patán como José Cervantes, que dice muy malas palabras, ¿no? Que tienen que decir muy malas palabras, digo, ahorita me las digo de vez en cuando, pero esta que aparece aquí, no la quiero decir, pero aquí aparece, José Cervantes, hay formas, hay formas de hacer las cosas así, aunque no se nos da gusto a nadie, ni aquí se te da gusto, pero bueno, este es mi punto de vista, y yo tengo, bendito Dios, el que me ha dado el poder estar delante de ustedes, delante de esta pantalla. Y pues bueno, realmente también se necesitan muchas, muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces como hay otro, un muchachito que ya tuvo que bloquear ahí del cerrito, que nada más se la pasa criticando, como José Buenrostro, ¿no? Que critica todo. Dice Sergio, Eduardo, ¿qué? Dice Sergio, yo creo que la casa se deteriora más cerrada. Sí, tienes toda la razón, pero bueno, ese es un bien particular, y yo creo que pues lo que quede de nosotros, lo que quede del municipio, pues que lo quiden por lo menos de fuera, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo, yo creo que debería de haber un museo histórico en la casa de los perros como lo está haciendo el sazón de la doña, que por cierto vayan a comer ahí, está riquísimo, frente de la casa de los perros, el sazón de la doña, un buffet delicioso. Otra vez José Buenrostro dice, por otra parte, Sergio, ¿no fue un distinguido panista que trabaja en tu canal, quien destruyó varias decoraciones en la columna de independencia? No sé si fue él, no sé si fueron sus decisiones, discúlpame, no tengo el dato, pero si fue él, pues en su conciencia lo tendrá mi hermano. ¿Tú qué haces por apaseo, José? ¿Qué haces? Lupita Pensón dice que no me enoje, precisamente, ahorita que ya me estaba enojando, no, no me enojo, simplemente es dar un punto de vista, y yo creo que podemos hacer las cosas mejores, y haciendo este videoblogs, a lo mejor este tipo de videoblogs, a lo mejor la gente puede ser más consciente, más consciente de lo que, nuestros gobernantes pueden ser más conscientes, de lo que, de lo que hacen, a lo mejor ya tienen miedo a que alguien les critique, insisto, son críticas constructivas, nunca son críticas de partido, como dice aquí otra vez José Buenrostro, pero cuando le enviaron alienzo, ¿quién se benefició? Ah, no, si tanto te quejas, ¿por qué cuando tu partido era el número uno, no te ocupaste de Apaseo Grande, para que mejorara su vialidad? ¿Sabes qué José? Sí, y con mucho orgullo, pertenecía al partido de Acción Nacional, hoy ya no estoy en las filas de Acción Nacional, pero como dijo, el jefe Diego Fernández Ceballos, el no, el no, el no, el que no vaya a misa, a misa, no significa que no sea católico, entonces, sigo siendo panista, de mucho corazón, pero más te digo una cosa, carnal, yo nunca estuve en una posición, en la que yo pudiera, hacer algo por Apaseo Grande, hoy tengo la posición, de estar en un medio de comunicación, y de hacerlo, y doy la cara, porque muchas veces es muy fácil, agarrar, y aventar la pedrada nada más, y ya no, y bueno también, ya hice bolita, otro, otro de los mensajitos que traía por acá, Jesús, Muñoz Cordero, yo vivo en la Villita, y miren, ya empezó la fiesta, y ni quien se queje, acá duran más días, y la gente, ni hace panchos, la verdad, solo se preocupan por otras cosas, este, si, tenemos ese tema, de la Villita, también, pero, hay un tema, que es 8, de diciembre, y hay temas que son 12, de diciembre, y pues voy tomándolos, poco a poco, no, no quisiera estar todos los días, aquí con ustedes, pero yo creo que ni me vería, ni me aguantaría, Adrián Romero, dice que no sé por qué se fijan, lo mismo, desde hace muchos años, los juegos se ponían ahí, pues sí, insisto, ya no somos pueblo, ya somos una ciudad, que los ojos del mundo, están puestos aquí, somos el centro, del universo, casi, casi, estamos aquí, los japoneses, han venido a instalar, varias empresas aquí, y bueno, yo creo que hay que dar, una imagen, hay que hacer un cambio, de conciencia, y hacer un cambio de hábitos, porque ya somos una ciudad, y hay que entender eso, otra vez Pepito, José, dice, ¿por qué enviaron al lienzo? nadie se quejó, disculpame, tú me dijiste un día, que este era un medio influyente, y que podía tener, y podía tener, este, la capacidad de hacerlo, y hoy lo estoy haciendo, hago horas críticas, de lo poco que puedo hacer, de lo que veo, muchas cosas no las veo, todavía no me dan, esta bolita mágica, pero bueno, muchísimas gracias, por verme, sentirme, y escucharme, el día, de hoy, en este videoblog, ya estaremos más en corto, con ustedes, muchas gracias a todos, los que comentaron, insisto, es una crítica social, es una crítica, en buen plano, es una crítica, partidista, no es una crítica, para molestar a nadie, es una crítica, para mejorar, nuestras, este, nuestros puntos de vista, y recuerda, soy Sergio Jafet, soy un ciudadano, de a pie, soy un ciudadano, de esos ciudadanos, conscientes, que tratan, de cambiar, el municipio, trabajando, con corazón, y pasión, por Apacer Grande, tu amigo, Sergio Jafet, sígueme en redes sociales, gracias, nos vemos, la próxima semana, sin Dios, si Dios nos lo permite, y no vayas al circo, que tiene animales, porque los maltratan, misterio, vamos, 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 Gracias.